Amigo, ¿sabes qué tienes de fondo? Una gran frase, siempre de tuya, ¿no? Sí, pero es que esta la escribió Salcedo, yo la corregí. ¿De qué? Siempre de tuya. No digas que esta la escribió Salcedo, que después se piensa... No, 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 que después se piense que voy pintando las calles. Esto está mal hecho. Eso estaba puesto ahí. La geografía está bien. Que se vayan a un estanque, a un barranco, que está abandonado y hagan ahí arte. Pero aquí que vienen niños y tal, esto está feo, cojones. Hay que apoyar el arte siempre, familia. Pero esto no es arte. El arte es morirte de frío. Hoy vamos a grabar un vídeo increíble. Graba para allá. Rafa, Salcedo, Hoys, Poys y Iker. Eh, Iker, perdón, correcciones. El vídeo es muy fácil. Vamos a hacernos preguntas egoístas. Espérate. ¿Tú qué dices? El temporizador aquí. Taiga.mp4. Preguntas egoístas. Iker, ven aquí, me tomamos sesión. ¿Quién es más guapo? Fallamos, madre. Fallamos. Sí, Iker, que es lo que debería haber puesto. Toda vez para abajo, acertamos. Dos versus dos. Dos versus dos entre las cuatro que estamos aquí. Baitarifa, mira, viste. Fue que dices Baitarifa porque subió de peso, como yo, ¿no? ¿De qué hablas? Es mi barriga. Tienen que estar de acuerdo los dos. Y ahí vamos a ver quién es más egoísta. Y al final el que gane... El que gane más de todo tiene premio. ¿Medina? Dame ese maquete de pañuelos, po. Este va a ser el premio. La gente no lo sabe, solo lo sabe. Tú y los que estamos aquí grabando. Increíble. Ya está, la gente lo sabe. Espérate, yo tengo otro premio. Un hall. Rafa está imparable últimamente. Esto es un gran premio. Esto es un gran premio. Vamos a empezar a grabar y yo creo que el primero tiene que ser Medina y Hoise. ¿Dónde está mi Hoise? Hoise está ahí. Hoise. Desde el momento que pierdan, se cambian las paredes. ¿Saben cómo se pierden? Lo entendieron, ¿no? Entendemos que si son los dos iguales, ripeto. Sí, pero si tú crees que eres tú, tienes que hacer así. Pero si crees que es él, así. Bombita, ya está. Mire, ahí hay un... Que comienza este duelo de titanes. Allá vamos. Familia, primera pregunta. ¿Quién es más guapo? ¡Yo! ¡Ya perdieron ya! ¡Ya perdieron ya! ¡Ya perdieron! ¡Claro! ¿Se llamaron guapo los dos? Sí, sí. Bueno, acá tenemos autoestima, tú sabes. Somos unos chulos que cagas, te trapo. Somos unos chulos. Vamos a estar rotando todo el rato. Madre mía, esta pregunta para ellos dos. Enfócalos, quiero ver la reacción. ¿Quién de ustedes dos es más inteligente? Somos unos chulos de mierda. Somos unos chulos, vamos a estar rotando todo el rato. Discrepo. Quiero ponerme yo con salcedido. Salcedo, vamos a hacerlo bien. No nos van a sacar de aquí. Mira, escúchame. Era, si yo opino que eres tú, hago así, ¿no? Sí. Y si yo opino que soy yo, sí. ¿Quién se pide más copiloto? Yo. Exacto. Estaba clara. Tú eres él siempre, ¿no? Me estás contando. ¿Quién sale mejor en la foto? A ver, también digo una cosa. Lo sacan a la vez. No, no, igualmente iba a sacar esto. Salseo. Salseo, hay que ser sincero que tú sabes bien en la foto. Cabrón, pero Iker más que yo, cabrón. A partir de los decimos, 3, 2, 1, ya. Claro, así, así, así. ¿Quién es? Mejor haciendo el amor. Yo la tengo clara. Salseo, nos quieren bloquear. No te bloquees. Sabes lo que tienes que sacar, Salseo. No, ya están haciendo equipo ahí. Es que eso no vale hablar. Uno, tres, dos, uno. No vale, no vale. Pero no, ahí hicieron tongos, ¿eh? Dime por qué. Salseo, ya sabes lo que tiene que sacar. Maltratadorpsicológico.vp4. Si ahí le hubiese hecho, él le hubiese pensado en su cabeza esto, yo lo bloqueé más. En verdad nos unimos mentales. ¿Quién es más agarrado de los dos? Uno, dos y tres. Niño, los estamos metiendo una paja. Es que claro. ¿Quieres cambiar de dos? ¿Qué? ¿Estoy más listo? Estoy acertando todo. ¿Ustedes así? Yo soy un hielo. También es que las preguntas que yo hice fui a cuchillo. ¿Quién de los dos tiene más flow? Una. Flow, espérate. Flow, tres. Vestiendo, vistiendo. No, pero de ojito. Una, dos y tres. ¿Qué lo está haciendo adrede? Está jugando con los Celtics. Acertaron, cabrón. O sea, el seo tiene más flow. Yo voy a un caso especial, pero siempre soy un dejado. ¿Viste? Él quedó como mejor follador y yo quedo como mejor flow. Pues piensa que el que menos flow tiene, follá más. Y no va a sorprender. Ponte ahí al lado. Espérate, quiero decir una cosa, cámara. Si esta la acertamos también, bueno, la acertemos o no, cambiamos ya de dos. Cambiamos. Ok, ya. ¿Quién de ustedes dos cree que tiene la polla más grande? Tres. Espérate, coño. Dos. Esto hay que... Uno. Ya. Estamos un abrazo. Señores, tengo la pregunta para ustedes dos. Rafa, no me puedes mojar a este pedestal. ¿De ustedes dos? ¿Quién atrae más a las mujeres? Tres. Dos. Uno. Ay, ay, ay. Una cosa clara, ¿quién tiene más fama? No, fama no es fama. No, pero... No, yo voy a decir una cosa. Salcedo, antes de todo esto, él mojaba la cebolla y estaba gordito. Antes de yo... Antes de tener pareja y yo no hacer nada de esto, yo estaba todos los días por ahí, piolín, piolín. Tengo la pregunta que les va a sacar de aquí. ¿Tú dices? Tengo la pregunta que les va a sacar de aquí. Soy el único que ha acertado mal. Yo solo quiero que sorprendan ya. Mira ya. ¿Quién de los dos es más simpático? Uf. Claro. Tres. Uf, es buena, eh. Uno. Dios. Uf. Claramente razón. Salcedo es un poco ñoqui. Yo soy medio serio. Salcedo es un poco ñoqui, dice. Claro, yo me lo he visto hablando con la gente, ¿no? Natalia siempre está risueño. Y a lo mejor llega, me estás hablando y estoy con el ojo pipa así. Eso es real. Está en modo déficit. Oye, hermano, no, soy yo, cabrón. Venga, fila. Vamos, vamos. Quiero superar el récord. ¿Quién de ustedes dos es más ambicioso? ¿Eso qué significa? ¿Quién es más siempre? Más dinero, más fama, más... Un millón de suscriptores. ¿Quién de los dos es más ambicioso? Tres. Dos. Uno. ¡Gol! Es que no sé. Salcedo, tú es ambicioso, de repente estás en una semana, dice. No me apetece editar. Yo, exacto, yo opino que Rafa. Rafa. Yo opino Rafa. Rafa, Rafa sin duda es el claro ganador. Estás bonita, estás bonita. Yo confío en este equipo, ¿vale? ¿Quién de ellos dos tiene más labias? Dos. Uno. ¡Aaah! Sí, sí. Sí. Duro. Eso es real. Lo primero es aceptar. Yo he visto un par de diles en el Rafa. Yo me quedé dudando. Yo me quedé dudando también. Atacando y se la guarda, ¿eh? Yo no sé, pero... Yo no pensé en esa labia, sino de hablar con la gente, ¿sabes? Vale. Pregunta arroba beef esta, ¿eh? ¿Sí? Sí. Enfoca las caras, por favor. Esta situación, ustedes dos en la cama con una chica. ¿Quién de los dos se corre primero? Tres. Dos. Uno. Arriba. Arriba, perdón. Arbitro, árbitro. Yo puse para arriba, ¿eh? Es decir, que no me corre algo. Se miró el dedo y salió de perdón. Me bugué la cabeza, por favor. A ver, yo sé lo que hay. Y tardanzas. Yo ser fogoso, entonces yo correrme antes tal, técnica, que ya la he explicado ya. Técnica papaya, se llama. Pero, ¿cómo es? ¿La vas a explicar aquí, o no? Ya la he explicado en un vídeo ya. Sí, sí. ¿Quién de ustedes dos es mejor escuchando? Cuando alguien tiene un problema y se pone... Vamos a sentar. Tres. Dos. Uno. ¿Qué pasa? Pero, pollo, si tú te bugueas... Eh, tú eres un cabezota, eso es verdad. Tú eres un cabezota, es verdad, es verdad. Es verdad. Todas las personas que están aquí han tenido problemas, han hablado conmigo. Sí, pero tú cuando estás bugueado, te empiezan a contar algo. Espera, espera. Yo creo que es el momento de pollo versus Medina. Sí, llegó, llegó. Sí, llegó. Sin duda. Les voy a romper. Rompernos en hoy, por favor. ¿Quién de ustedes dos es mejor jugando a videojuegos? Ah. Tres. Dos. Uno. Ay. Está clara, ayer. El más frica esa que yo. Claro. Pero cuando empezamos a jugar al Fortnite, la moda del Fortnite y tal, Medina se conectó dos días en el PC y era mejor que yo y llevaba meses jugando. Eso es verdad, pero es que tú eres... Pero es que Medina... Claro. Eres malísimo. Puedo hacer una pregunta clave aquí en este video. ¿Quién de ustedes dos es más creativo? ¿Quién de ustedes dos? Se come la última croqueta. La vergüenza. La del plato. Una. Tres. Dos. Uno. Uuuh. Riman guachincha, cabrón. Claro, yo soy... Eso no sé qué dañita con dos codones, pinchadita. ¿Quién de los dos tiene más flow? Vale. Tres. Dos. Uno. Sí, estaba claro. Yo soy básico de... Yo soy escaparate de sprint. ¿Vas a salir? Riman va a lo clásico porque va a altura más... Top level. ¿Quién es mejor haciendo el amor? Uff. Uno. Cada uno. Dos. Tres. Nosotros dos compramos el Satisfyer para mujeres. Satisfyer, man. Esta noche le diré qué tal. Haré un unboxing a ver qué tal. Bueno, estaría mal de hacerlo, ¿no? Un videíto de ver qué tal fue el Satisfyer de hombre. Eso es increíble. Vamos a probar. Yo quiero... Yo lo quiero probar. ¿Cuántos likes para probarlo en directo? ¿Cuántos? ¿En Twitch? 10K. ¿10K? Increíble. No, pero... Y 10.000 likes a que si llega, se lo pasa a pollo para que lo pruebe también. Yo lo veo. Y sin 10.000 likes también yo voy a probar. ¿Quién es mejor en deporte? Uno. Dos. Tres. El baloncesto para mí es una colilla en el suelo. La petanga también te dio un repasito, Rafa. Es verdad. A todos. ¿Quién es más inteligente? Uno. Sus expulsiones. Dos. Tres. Joder, Iker. Qué humildad. Qué humildad. Le paso al mando a pollo. Es justo de Rafa todo. Estamos jugando bien. Hemos hecho muchos juegos en Fortnite. Sí, sí, sí. Hombre, a ver, en Fortnite no. Ahí es mi inteligencia. ¿Quién de los dos? ¿Quién de los dos es mejor haciendo el amor? Rafa. Tres. Eh, eh. Se tocaron, se tocaron. Uno. Eh, espera, espera. Espera, espera. Salcedo jugué al juego. No, no, mire, no, mire. Tres. Dos. Uno. Niño, claro, que si la baja. A ver. Que folle más que yo no significa que sea mejor que yo. Tú cuando enciendo el hoisté, no para el hoisté. Salcedo y dos. Salcedo y dos. Yo soy el más que acertado, en verdad. Con Iker 5. Yo, pana, me ha sorprendido mucho la capacidad que tiene de ponerse en los pies de la otra persona. Salcedo. Salcedo, yo acertado más que tú. No, no. Qué hagas, bro. Qué hagas. Se ha venido como dos ganadores. ¿Quién de los dos tiene más flow? Yo. Madre mía. Tres. Dos. Uno. Ese era huevo. Era buenísimo, era buenísimo. Riman Medina creo que no ha estado. No. No. ¿Quién de los dos se toca más pajo? Madre mía. Tres, dos, uno. Con penetraciones. Yo no tengo el Satisfyer. Pero claro. La cosa va a cambiar cuando esta noche yo pruebe el Satisfyer. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Se colapsó y se hacibir. ¿Quién de ustedes dos? Bueno, ya perdieron, ¿no? Pero da igual. Se va a ser millonario antes. Tres, dos, uno. Emme de money, bitch. ¿Qué pasó? ¿Quién de ustedes dos, imagínense, van a Pekín Express? ¿Quién de los dos se orienta mejor? 3 1 Es que estaba claro Yo creo que ustedes dos dominan la pista de baile ¿Quién es el mejor de ustedes bailando? Adiós 3, 2, 1 ¡Siii! ¡Ey, duelo, duelo, ya! Bueno, bueno, empate ¿A quién, a quién, no quién, a quién de ustedes dos le pide más fotos? ¡La canaria! 3, 2, 1 No sé, cabrón, me vas a hacer una quedada, cabrón Yo cuando digo que tengo una pregunta clave, es clave Sí, yo creo que es por igual, yo voy a poner igual Hombre, yo estuve ahí también El que ha ganado, sin duda alguna, fue Salcedo, porque es el que más ha acertado Esto es un paquete de pañuelos para ti, quiero que los uses bien Y, sin duda alguna, este es para ti Los pañuelos tenían que ser para mí Te lo mereces, bro Lo peor es que esto, es lo mejor que nos pude haber dado Pero ¿qué es? Le voy a hacer publicidad, bro Al de publicidad me da igual Rafa vendió el cuadro y vino una madre con el hijo La madre nos dio esta tarjeta a todos Sí, una página de cholas Es una página de cholas, chanclas, playeras, no sé cómo lo dirán en el mundo Cholas sexy, según ellas Caichachi Deja claro que no nos han pagado por esto Si no simplemente no se lo merecen Tiene una página de cholas, hermano Es reciclado Pero que esto es mi regalo Es regalo, es regalo Biodegradable Última palabra de este vídeo la va a decir Doc ¿Quién de ustedes dos ha mojado más la cara? Que se aculebran su vida 3, 2, 1 Si tiene un espino en el culo puede que lo explote Explote, puede que lo explote Explote, puja en el bigote